La consulta sobre el destino del nuevo aeropuerto favorece la toma de conciencia ciudadana, promover su participación en la toma de una decisión tan trascendental como esta, por el impacto que esta decisión tiene en los recursos públicos y la forma en que impacta las relaciones políticos-sociales. Al trastocar el modelo que venía estableciendo como premisa fundamental hacer negocios privados financiándolos con recursos públicos. Esta consulta involucra a la sociedad en el análisis técnico y los argumentos que justifican las opciones presentadas y permite ser partícipe en el proceso de toma de decisiones, lejos de continuar siendo desplazada y ser tratada como incapaz de entender los problemas y dejando en manos de un número de personas reducido la toma de decisiones. Esta consulta, les quiero decir, es además una muestra de ese mandar obedeciendo de nuestro presidente electo, que muestra una sensibilidad al pueblo al que se debe y a quien ofrece la información que permita una ponderación multifactorial que involucra la toma de decisiones. Este proceso reconoce la sabiduría de un pueblo que pone por encima el bienestar comunitario con una visión sustentable a futuro sobre las ganancias particulares de los negocios exenales. No es una consulta estrictamente constitucional, porque actualmente las reglas no contemplan de manera eficiente la opinión de las mayorías, tema que en su momento resolveremos de manera definitiva. No está contemplada en los términos que está planteada, pero es congruente y armónica con los principios, derechos y obligaciones que de nuestra Constitución emanan, y eso es lo importante. Es necesario y justo preguntarles a los ciudadanos, a los mexicanos, lo que se hará con sus recursos, los recursos públicos. La consulta tendrá un carácter vinculante porque les recuerdo que esta soberanía, que tendrá la última palabra sobre la construcción del nuevo aeropuerto, en la aprobación del presupuesto de egresos para el año 2019. Entonces, ¿de qué se preocupan con preguntarle al pueblo? Responderá de manera respetuosa la voluntad del pueblo esta soberanía, consistente con el carácter democrático que nos debe caracterizar. Por último, quiero agregar que no somos ingenuos ni la sociedad en general lo es. Sabemos que, como se ha venido dando con las grandes obras, este proyecto representa muchos negocios paralelos, cuyos beneficiados son los mismos funcionarios y sus amigos que, valiéndose de información privilegiada de la corrupción, pues, toman ventaja sobre quienes debieran por justicia ser beneficiados legítimamente por el progreso del país. Concluyo, diputada. No lo ignoramos y los mexicanos tampoco lo desconocen. De acuerdo con el concepto propuesto por Immanuel Kant, alcanzamos la mayoría de edad, compañeros. Por tanto, podemos todos, ciudadanos y legisladores, analizar, discutir, defender y decidir sobre los temas relevantes para México. Y no teman, vamos a respetar la decisión del pueblo, no vamos a falsificar ninguna boleta, no somos iguales, no nos midan con la misma vara. Es cuanto.